Está hoy con nosotros Daniel Marcelo Benavides Quispialaya. Él es uno de los ocho estudiantes que va a viajar a las Olimpiadas de Ciencias de Rusia. Viene con el coordinador, el delegado de este equipo, Gonzalo Cifuentes. A ambos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Daniel Marcelo? Bueno, a ver, ¿cómo están viviendo esta etapa previa al viaje a Rusia? ¿Y cómo se llegó a la conformación de este grupo de ocho? Tengo entendido, ¿no? De ocho estudiantes que viajan a Rusia, ¿con qué proyecto ustedes accedieron a este mundial? Lo primero, la Municipalidad de Lima hizo una convocatoria. Diciendo ya, este es un selectivo, tienen que venir, pasar estas etapas. Y así se, a través de una prueba de conocimiento, se seleccionó a ocho de dos de cada sección que eran Matemática, Física, Química y Ciencias de la Computación. ¿Ya? Entonces, ahora me siento muy emocionado porque voy a viajar y no tenemos el pasaje, pero la Universidad César Vallejo nos apoyó. Ah, o sea, ustedes en realidad han rendido el examen. O sea, pensé que habían presentado algún proyecto específico con el cual habían tomado cuenta la instancia respectiva y logran... Eso a través de evaluaciones. Claro, no, lo que pasa es que a través del programa de la Municipalidad llamado Superate Lima se realizó una convocatoria para muchos chicos, o sea, una convocatoria abierta para toda Lima Metropolitana y se tuvieron que pasar a través de tres filtros de selección. Primero, la etapa de evaluación de documentos en la que pedían que manden su currículum y que manden una carta de motivación. La segunda fue la entrevista personal y la evaluación psicológica. Y la última etapa de la instancia definitoria fue el examen de conocimientos, en el cual se definió el equipo de ocho chicos que nos van a representar. Como bien lo mencionó Marcelo, son cuatro materias en las que van a competir. Dos chicos en matemática, dos en física, dos en química y dos en informática. Y tú, Marcelo, ¿en cuál de estas cuatro disciplinas estás postulando? En matemática. Matemática. ¿Cómo has llegado? Al gusto por las matemáticas de muchos temas. Desde muy pequeño, ¿no? En todos los cursos memorizar y pensar en cómo hay matemáticas, más pensar. Ya, y después que acabes el colegio, tengo entendido que estás en el colegio Saco Olivero, ¿no? Sí. ¿A dónde quieres postular cuando acabes tu formación secundaria? Al MIT, a Massachusetts Institute of Technology. ¿Directamente a los Estados Unidos? Sí, directamente a los Estados Unidos. ¿No te quedas un año en una universidad peruana? No. ¿A la vez un poco? Es mi elección, es mi elección. Tu elección. ¿Y ya postulaste? ¿O todavía? Este año estoy postulando. Este año ya. ¿Y qué cosa quisieras estudiar, nada menos que en esa universidad, en gran parte financiada por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ¿no es cierto que ha desarrollado algunos de los grandes misiles y los grandes armamentos americanos, pero en fin, tiene un prestigio universal por sus ciencias. ¿Qué disciplina quisieras estudiar? Quiero estudiar ciencias de la computación. Computación. ¿Y de qué manera quisieras contribuir? Si lograras tú formarte como quieres y crear lo que podrás crear cuando esté formado en el MIT, ¿qué cosa quisieras contribuir? Quiero difundir la idea de que las matemáticas no son difíciles. ¿Ni para hombres, ni para mujeres? No, para nadie. Porque hay mucho machismo en ese campo. Para nadie. No sé si tú, pero con... No, para nadie. Y muchos, no, mujeres. En general, para nadie. Para nadie, ya, de acuerdo. A ver, ¿qué argumento o qué argumentos sustentan tu posición, en el sentido de que las matemáticas no son difíciles? Porque efectivamente hay esa idea de que, bueno, más de a uno... En general, son difíciles porque uno no termina de entender todo y luego pasa en la siguiente clase, no se ha entendido lo anterior. Esto tampoco lo entiendes. Pasa en la siguiente, a la siguiente. Si te quedas, ya fuiste. La idea es... La idea es ayudar a entender cada clase. Cada cosa que entiendas, cada cosa que te enseñen tienes que entenderlo. Claro. Bueno, yo quería preguntarle a Gonzalo, ¿cómo es el mundial, o las olimpiadas, perdón, de ciencias en Rusia? ¿Qué pasos o etapas tiene? ¿Cómo uno podría llegar justamente a un premio o una posición importante en esas olimpiadas? Claro. Lo que se hace este año es la cuarta edición. Se llama la Olimpiada Internacional de Metrópolis, en la cual Rusia solo invita a las ciudades más grandes y destacadas a través del mundo. Y para nosotros es un orgullo que la ciudad de Lima esté considerada dentro de estas. Entonces, la Olimpiada se consiste principalmente en dos etapas. La primera, que es una evaluación grupal, en la que todas las ciudades compiten en su grupo de ocho personas, y sale un listado de las ciudades que han obtenido más puntaje. Y la segunda etapa, que ya son como con el nivel de las olimpiadas internacionales, porque como bien saben, hay olimpiadas internacionales de cada materia. Internacional de química, internacional de matemática, de física, de informática. Entonces, con el mismo nivel de estas olimpiadas, se les evalúa individualmente a los chicos. Y cada ciudad lleva dos participantes por cada materia. Entonces, en esto ya es donde ganan individualmente sus medallas, pero en la primera etapa es donde vamos a obtener un resultado como equipo y como delegación nosotros. De acuerdo. ¿Tú has tenido buenos profesores de matemáticas en el colegio? Claro. ¿Sí? Sí, con mucho cariño. ¿En qué campos de la matemática? Por ejemplo, trigonometría, geometría, álgebra, cálculo, álgebra. ¿Ese es tu fuerte? Sí, José, podría decir que sí. De acuerdo. Y entre los matemáticos peruanos, al que más admira creo que es el Federico Villarreal, ¿no? También, bueno, admira un profesor que tú. Ah, profesor tuyo. Que ahora está en Rusia y es el encargado de las secciones matemáticas. ¿Y lo vas a ver ahí? Sí. Claro, o sea, cabe recalcar que nosotros somos tres delegados. Uno de los delegados soy yo, el que va a viajar de aquí hasta Rusia. Y tenemos dos peruanos que están estudiando haciendo maestría en Rusia, que nos van a acompañar como dos delegados. Uno en matemática y el otro en física. De acuerdo. ¿Cuántos en tu clase son como tú que quieren orientarse de una manera tan avanzada a los estudios de ciencias? Bueno, no me han hablado, cada uno no me ha hablado, sé que no. Porque tú estás en quinta y media, terminas ahorita en tres meses, ¿o no? Faltan tres meses ya para que... Sí, para que termine postura. De acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias por esas explicaciones. De los ocho clasificados, ¿todos son del mismo colegio? No, son siete clasificados del colegio Saco Oliveros y uno del colegio Prolog. ¿Colegio, perdón? Prolog de Villa María del Trabajo. Que también es especializado en estas cosas. ¿Siete de tu colegio? Sí. Caramba, caramba, felicitaciones. Bueno, si me permiten, quisiera realizar el agradecimiento respectivo a la empresa privada de la Universidad César Vallejo, que este año se puso la camiseta con nosotros y en un tiempo récord, la verdad, logró comprar los pasajes. También a la empresa Lomas, que se nos está poniendo la indumentaria para todos los chicos que van a viajar en esta Olimpiada y en la que sigue, que es la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Y, bueno, al periodista Gino Tassar, del Canal N, que nos hizo posible que los padres de familia que se organizaron de una manera muy capaz pudieran difundir este mensaje y que se pudieran contactar con el señor César Acuña y nos pueda financiar los pasajes de los chicos que nos van a representar. De acuerdo. Gracias. ¿Hemos tenido algún presidente de la República que haya sido profesor de matemáticas? No, que yo recuerde. Ah, Alberto Fujimori. Él era rector de la agraria. Claro, y estudió matemáticas. Era ingeniero rector de la agraria. Sí, pero él era profesor de matemáticas. Bueno, así son las cosas. También hemos tenido a un gran rector de la católica, Tola Pazquel, y a Cristóbal de los Adipúa, que no hay que olvidar. De manera que, ¿podemos remontarnos hasta los quipus o no? Remontarnos hasta los quipus. Había matemática ahí para medir el calendario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que te alimente toda esta tradición matemática en el Perú, que no se conoce mucho, pero que debe ser rescatada. Mucho éxito en Moscú, por lo menos el mismo que tuvo la selección peruana de fútbol, ¿no? Sí, pero yo creo que va a llegar más lejos. Va a llegar más lejos. Es una ciencia que organiza la Federación Rusa y que lo motivará de viajar a Moscú con el apoyo de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias a él, así como a su delegado, que viajará también acompañando a los siete estudiantes, Gonzalo Cifuentes. Muchas gracias y buenos días. Bueno, hemos llegado al fin, Carlos. Así es. Y viene Enfoque de los A. Enfoque de los A. Y luego tenemos... Diálogo de F. Diálogo de F. De manera que quédense en la sintonía de RPP.